¿Intentas chentejerme? Arruinaré tu vida. Creé una cuenta desechable solo para publicar esto. Podría ser un problema real para mi carrera profesional si la compañía de sexo telefónico para la que trabajo se enterara. Esto sucedió hace unos años. Tenía 26 años en ese momento. Soy un hombre trans, solía ser mujer, pero me presento como femenino y trabajo como una dominatriz profesional. Trabajo mucho a través de un popular sitio web de sexo telefónico. Un cliente se puso en contacto conmigo allí y obtuvo mi identificación de Skype. A veces los clientes pueden chatear con cámara allí. Técnicamente no está permitido por los términos de servicio del sitio, pero hacen la vista gorda porque se gana bien. Y me envió un mensaje para negociar una sesión. Se quejó de mis tarifas, exigió que hiciera cosas con las que no me siento cómodo, no me desnudo por completo en las llamadas de cámara. Y finalmente me amenazó con críticas negativas, con denunciarme en el sitio y decir que no quería mostrarle mi entrepierna, porque seguro soy un gay. Qué ironía. Me dijo todo lo feo que te puedas imaginar. Y ni siquiera había pagado un centavo, pero lo bloqueé y decidí dejarlo atrás. Llevaba 5 años en ese sitio y había ganado cientos de miles en el transcurso de esos años, así que no estaba preocupado. Sin embargo, un poco más tarde, apareció de nuevo con una nueva cuenta y un nombre falso unos días después. Amenazándome con violencia de hacerme muchas cosas feas y acusándome de robarle. De nuevo, no había pagado nada. Hice una captura de esto y lo envié al sitio. Me dijeron que no podían hacer nada sobre él creándose varias cuentas, salvo que yo siguiese bloqueándolo. Como sea, lo bloqueé de nuevo y esperé que esta vez finalmente se rinda. No lo hizo. Unos días después, se hizo una nueva cuenta, con la que me habló de la misma manera. Me exigió lo mismo otra vez, etc. Así que esta vez, con todos los nombres de usuario que él había usado, procedí a hacer una búsqueda rápida en Google. ¿Qué encontré? Muchas otras trabajadoras de sexo telefónico también se quejaban de él. Le envié un mensaje a algunas de ellas sobre lo que estaba sucediendo y una me respondió muy rápido. Ella me contó que él la había estado acosando durante años, hasta el punto en el que le dijo que deseaba y rezaba porque ella tuviera un aborto espontáneo cuando se quedó embarazada. También se la pasaba amenazando a su novio. En este punto, estaba furioso. No solo en mi nombre, sino en el de todos los demás que ese tipo había estado molestando por años. Resulta que ella había intentado ir a la policía, sin lograr nada, por supuesto. Pero lo importante es que este idiota le había dado a ella un montón de información personal, desde su nombre completo hasta su dirección. Yo soy un detective de internet bastante bueno, gracias a mi línea de trabajo. Así que empecé una gran búsqueda en Google y a recopilar información. Tras varias horas de recopilación, encontré todo. Y me refiero a todo. Desde el nombre de su madre, la fecha de la muerte de su padre, el nombre de su novia, la banda asquerosa en la que tocaba en la escuela secundaria, donde trabajaba y quién era su arrendedor. Llamé a todos para informarles cortesmente lo que hacía este pequeño mierdecilla en su tiempo libre. A su madre, a su novia, a sus compañeros de trabajo, a todo el mundo. Llamé a su novia al trabajo, solo para asegurarme de que ella lo entendiese. Y envié pruebas y capturas de este tipo, siendo un acosador total con todo el mundo. Su vida fue destruida en ese punto. Tras unos días, me contactó otra vez, exigiendo una respuesta y amenazándome con demandarme por acoso. No pude evitar reírme a cargajadas, y le expliqué que así no funcionaban las cosas, y que si me contacta de nuevo, yo lo demandaré por acoso en nombre mío y el de las muchas trabajadoras que he conocido. Después de eso, volví a bloquear su nueva cuenta, y fue la última vez que me intentó contactar. Pero le di toda la información que había encontrado a los otros trabajadores que contacté, para que hicieran lo que quisieran con ello. La última vez que verifiqué sobre cómo le iba, vi que estaba viviendo con su hermano, en un apartamento de aspecto realmente horrible, y tuiteando sobre cómo nadie lo contrataba porque la gente es mala, y sobre cuánto odia a las mujeres. Edito. Para aclarar, antes de esto, él parecía tener una vida bastante agradable. Una novia bonita, que trabajaba en bienes raíces. Él tenía un trabajo en tecnología, y estaba arrendando una casa grande y bonita en una buena ciudad. Lo volvió a buscar en Google hace un momento, y hay muchos sitios en internet que muestran el tipo de persona que él es. Parece que las otras trabajadoras hicieron de las suyas con la información que les di. Genial. Me ignoró y no me pagó por un trabajo bien hecho, así que encontré otra forma de cobrarle. Unos años después de comenzar mi negocio de reparación de computadoras, me pidieron que limpiara y optimizara una cantidad de computadoras en múltiples ubicaciones, así como configurar algunos formularios y plantillas para un nuevo cliente, que era dueño de un restaurante local. Todo el trabajo se realizó en el espacio de un mes, debido a conflictos de programación con el dueño. Pero al terminar el trabajo, el cliente me confirmó verbalmente, que estaba muy contento con todo lo que había hecho, y estaba muy satisfecha con el servicio. Me gusta brindar un servicio de calidad, así que seguí adelante y le envié la factura por correo electrónico. Fue de poco más de 400 dólares, justamente lo que habíamos acordado. Esperé el pago, pero nunca recibí nada. Envíe correos electrónicos de recordatorio. Llamé y dejé mensajes, pero sin respuesta. Finalmente, habían pasado un par de meses en los que estuve muy ocupado, y no pude dar una visita personal al dueño del restaurante. Fui a un supermercado local, y reconocí al dueño del restaurante por pura casualidad. Le pregunté directamente por qué no había pagado o no se había puesto en contacto. Dijo que todas las computadoras estaban tan mal como antes de que yo comenzara, y que había intentado comunicarse conmigo sin éxito. Como mi teléfono fijo y mi teléfono móvil tenían pantallas de llamada y servicios de contestador, y no había habido correos electrónicos, sabía que esto último era una tontería. Se lo conté y él se puso muy agresivo, y a decirme que no pensaba en darme ni un dólar por mi horrible servicio. Le dije que si sus computadoras se habían puesto mal, era posible que los usuarios tengan malos hábitos al usarla, porque definitivamente las dejé en un excelente estado, y él mismo me dio el visto bueno. El hambre me amenazó con golpearme y se fue. Soy muy delgado para las peleas, así que realmente no podía hacer nada más, salvo comunicarme, salvo comunicarme con un cobrador de deudas local, a quien le di los detalles, las copias impresas de mis registros de llamada, y correos electrónicos posteriores a la facturación, y él los llevó al dueño del restaurante. A su regreso, sus palabras fueron, no quiere pagar la factura, no para de decir que hiciste un mal trabajo, así que es su palabra contra la tuya. Pregunté si valía la pena llevar a ese hombre a algún juicio, a lo que el cobrador de deudas dijo, incluso si pudieras probar que él confirmó que estaba satisfecho con el trabajo, podrían insistir en que, como solución, devuelva sus computadoras al estado anterior de la factura. ¿De verdad quieres perder más tiempo haciendo eso? Por supuesto, la respuesta fue que no, así que lo pensé por un buen rato, y se me ocurrió un plan. En ese momento, a finales de noviembre, me puse manos a la obra, y creé dos cuentas de correo electrónico desechables, con nombres femeninos. Me puse en contacto con el restaurante, para reservar una gran fiesta, para la noche de San Valentín del siguiente febrero. Lo escribí como, la fiesta sorpresa del cumpleaños número 40 de mi esposo, con el que viajaríamos de visita a su ciudad. También añadí a la hermana de mi esposo, y la puse como segunda destinataria del mensaje, usando el otro correo desechable. Usé la cuenta de la hermana, para escribir que realizaría el pago en efectivo, al viajar a la ciudad en febrero. Por supuesto, a medida que pasaba el tiempo, las ideas crecieron en brazos y piernas. El número de asistentes aumentó, hasta que el propietario, sugirió que reservásemos todo el restaurante para la noche, y con mucho gusto, organizarían los asientos a nuestro gusto. Pero me dijo que, ¿podrías asegurarte de que el depósito, fuese dado lo antes posible? Confía en el correo que, la hermana de mi esposo, iba a viajar unos días antes de la fiesta, y le cancelaría todo en efectivo, ya que pediría un gran préstamo bancario, para esa noche. Explicamos que mi esposo, es el que en realidad pagaría todo. Él es un gran empresario, y yo no trabajo. Pero que no podía usar el dinero repentinamente, o mi esposo, se daría cuenta, de que estaba preparándole una cena sorpresa, con sus familiares. Le envié ese correo, al dueño del restaurante, y a la hermana, como segundo destinatario. Luego usé el correo de la hermana, para responder al correo, con que efectivamente, el esposo era un hombre adinerado, pero que nunca recibía sorpresas, y llevaba varios meses estresado. Así que, ya era hora, de que tenga un hermoso detalle, y que estaría allí, unos días antes, en la noche de San Valentín, para pedir un préstamo, y así evitar meses de interés. Para parecer más jugosa la idea, le dijimos que pagaríamos, una generosa cantidad de dinero, y haríamos una noche a lo grande. No se cumplen 40 años todos los días. Además, pedí un menú propuesto, con anticipación, para poder enviarlo, a todos los asistentes, para que lo ordenen por adelantado. Naturalmente, estaban encantados de saber esto, ya que les hacía la vida, mucho más fácil. Luego de coordinar el menú, le envié un correo, con los platos, que los asistentes, habían escogido. Entre ellas, muchas variables quisquillosas, con la comida, y un par de platos, sin ciertos ingredientes, porque teníamos unos invitados, alérgicos a ellos. La hermana y yo, congeniamos con el dueño del restaurante, hablando sobre esa cena. Pero, a una semana antes de la cena, el dueño estaba bastante preocupado, porque no había ningún tipo de cancelación en adelanto. Sobre todo porque él, ya había recibido, otras peticiones de otros clientes, y él los había rechazado, para la gran cena que estábamos preparando. Entonces volví a tranquilizarlo, mostrándole tres boletos falsos de avión. Uno de mi hermana, programado para el día anterior a San Valentín, a su ciudad, y los otros dos boletos falsos, de mí y mi esposo, viajando por San Valentín, a la ciudad del restaurante. El día anterior de la noche de San Valentín, me envió un correo, mostrándome los diseños del restaurante, y el montón de ingredientes listos, para ser usados, en la gran noche del día siguiente. Pero que la hermana, no había aparecido con el dinero. Usé el correo de la hermana, y dije que el vuelo, se había retrasado por unas horas, pero que definitivamente, llegaría antes de la cena. Lo ansiosos que estábamos por la cena, y que definitivamente, volveríamos a planear, más noches como esas, en su restaurante, dado el gran servicio, y comprensión del dueño. Además de por supuesto, dar una generosa propina. En ese momento, dejé de visitar los correos desechables. Mi venganza, había llegado a su punto máximo. Reservé un restaurante con mi esposa, en otro restaurante cercano, para nuestra propia cena de San Valentín. Mi esposa me ayudó a idear la venganza, y enviar algunos correos. Y cuando pasamos cerca del restaurante, el lugar, solo tenía un auto aparcado esa noche, y era el del dueño del restaurante. Estoy seguro, de que tuvo pérdidas, mayores de 400 dólares. Por supuesto, yo también aprendí lecciones. Tener una confirmación por escrito, o por correo electrónico, de que están satisfechos, con el trabajo de uno. Y no dejar que los clientes nuevos, no paguen por mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal!